Tierra de los temas que le compongo a la raza para ustedes, dice... No importa que sea tecate, me da igual que sea modelón, porque lo único que quiero es ponerme una buena peda y unos copangos bailan. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Y no le paramos hasta que se acabe ya. Así somos en mi tierra, así somos en mi tierra, nos gusta la borrachera. Juro San Luis Potosi, guardo yo soy muy feliz, vámonos a zapatearle que se hace tarde. Ella va a empezar el baile, yo me quiero divertir. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Con una linda plebita yo le quiero zapatear y sacarle polvadera y no le pienso parar. Por una linda plebita yo le quiero zapatear Y sacarle polvadera y no le pienso parar Así somos el de mi tierra, así somos el de mi tierra Nos gusta la borrachera Puro San Luis Potosi, orgulloso y muy feliz Vámonos a zapatear de que se hace tarde Y ya va a empezar el baile y yo me quiero divergen Por una linda plebita yo le quiero zapatear Y sacarle polvadera y no le pienso parar Por una linda plebita yo le quiero zapatear Y sacarle polvadera y no le pienso parar Orale, pues ahí quedamos tres arriba del guapanguito Avanzamos con otro guapanguito para toda la raza esta noche Para que le siga zapateando bonito Se llama El viejillo bailarín para la raza en esta noche Dice Para la raza que anda bailando por ahí Para los novios, saludazo Para todas las parejitas De los temas que le compongo para ustedes Dice Llegó un viejito bailar guapanguito a la muchacha Llegó un viejito bailar guapanguito a la muchacha Llegó invitando Pero ninguna con él bailaba Porque pensaban que las tumbaba Pero ninguna con él bailaba Porque pensaban que las tumbaba Pero el viejito empezó a bailar Y todas lo querían acompañar Pero el viejito empezó a bailar Pero el viejito empezó a bailar Y todas lo querían acompañar Y era bailarín el viejito Y saludcita a los que van a pisar esta noche Salió un canico pa' la bailada Aquel viejillo no se cansaba Salió un canico pa' la bailada Un che viejillo no se cansaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada Llegó un viejito a bailar guapango A la muchacha llegó imitando Llegó un viejito a bailar guapango A la muchacha llegó imitando Pero ninguna con él bailaba Porque pensaban que las tumbaba Pero ninguna con él bailaba Porque pensaban que las tumbaba Pero el viejillo empezó a bailar Y todas lo querían acompañar Pero el viejillo empezó a bailar Y todas lo querían acompañar Salió un canico pa' la bailada Si el viejillo no se cansaba Si el viejillo no se cansaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada Salió un canico pa' la bailada A aquel viejillo no se cansaba Salió un canico pa' la bailada Aquel viejillo no se cansaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Le daba vuelta a toda la pista Y a las muchachas les coqueteaba Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada Se movía sexy pa' y ahí pa' acá Con la camisa desabrochada ¡Órale pastores! Quedó para ustedes el ritmo de guapanguito En esta noche